Corre caballo Corre caballo Corre ligero Brinca las trancas Las de potrero Corre caballo Brinca la acera Vamos llegando a la pedrera Corre caballo, con alegría, para llegar a Santa María Corre caballo, y entra bailando, que ya llegamos a San Fernando Ándale, ándale, flor de mango, aquí dedico este guapango Bríncale, bríncale por el prado, aquí te canta Valle Dorado Corre caballo, hasta la palma, que yo te quiero con toda el alma Corre caballo, por el peñasco, el que está en lo más las de vinazco Corre caballo, por la subida, que voy de paso a Guanacida Corre caballo, por el barranco, para llegar a Palo Blanco Ándale, ándale, flor de izote, Ramiro y Edic de Chapopote Ándale, ándale, tulipán, Marco Martínez de Xochitlán Con estos versos nos despedimos, con mucho gusto ya concluimos Con gran aprecio les saludamos, cualquier evento le amenizamos Y un saludo a la familia Hernández García Y un saludo a la familia Hernández García